Muy buenas a todos Carpix y bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos con las compras realizadas a finales de 2016 y en este caso toca la gran película Peter y el dragón, una película que me gustó mucho en este caso tenemos también la edición Steelbook, así que sin más, comenzamos como siempre Disney mete un cartoncito que yo personalmente guardo para poder meter dentro el Steelbook y queda bastante bien así guardadito en la parte delantera de este cartón tenemos el título Disney, Peter y el dragón que está sobre pelo, que parece ser del dragón, el pelo verde que tiene el dragón en esta película vamos a la contraportada que es prácticamente verde tenemos al dragón aquí en grande con Peter, cuando se conocen en la sinopsis varias imágenes y vamos a lo importante que son los extras en este caso tenemos notas personales, el diario del director, creando la magia, tomas falsas, comentarios en audio momentos de desaparición, videoclips como Nobody Knows, Something Wild y Bienvenidos a Nueva Zelanda en idiomas tenemos un inglés DTS HD Master Audio 7.1, un alemán DTS HD High Resolution 5.1 y castellano en DTS Digital Surround 5.1 además tenemos subtítulos como castellano, alemán, inglés, codificado para sordos la duración de la película es de 103 minutos, vamos a mostrar el Steelbook vamos con la portada del Steelbook, como veis tenemos sobre un fondo brillo a Peter y el dragón que no son brillo, parece más como si fuera una pegatina, pero no es pegatina está bastante chulo porque resaltan los dos mucho y me gusta la combinación de colores que tiene esta portada ahora tenemos el lomo, que como siempre hubieron quejas porque hay gente que no quiere que no salgan los títulos en los lomos pero bueno, a mi me da igual, ahí tenemos a Peter dándolo todo como si fuera a Trejo subido en Fujur y luego tenemos la contraportada que sigue la misma temática tenemos al dragón, tenemos a Peter sobre un fondo que es brillante y ellos pues como si fuera mate lo que les hace resaltar está bastante guay voy a abrirlo completo, pero como podéis ver no es una imagen que se continúe aún así es bastante chulo en ambas portadas vamos al interior, en el interior tenemos al dragón y a Peter pues mirando el cielo y las estrellas y ahora vamos a ver el disco que como viene siendo habitual en Disney es azul con el título en blanco Peter y el dragón ahora os voy a dejar con el menú y hasta que llegamos hoy este ha sido el steelbook de Peter y el dragón el nuevo live action de Disney que la verdad es que personalmente me gustó mucho como veis el steelbook es bastante bonito muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete adiós ¡Suscríbete!